Perfecto, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes para todos. Hola, Juan, ¿cómo vas? Muy buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espero, primero que nada, agradecerles su presencia y, bueno, saber de dónde están conectados, saber cómo están, cómo están sus familiares. Por aquí nos escriben, mira, nos escribe Berta Torres, dice buenas tardes, William dice buenas tardes, Luisa María dice hola, Luis, dice hola, buenas tardes, nos saluda también, claro. ¿Desde qué ciudad nos saludan? Mira, Darien López dice hola, John Jaime, hola. Muchas gracias por su asistencia, gracias por su puntualidad, ya tenemos 90 personas en este momento en la sala, nos saluda aquí, por ejemplo, Andrés Salazar dice saludos desde Quito. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Ya tenemos 95 personas y va subiendo, perfecto. Javier Navarro, perfecto. Hola, Javier, listo. Bueno, agradecemos su asistencia el día de hoy, su puntualidad, ya son las 5 y 4 de la tarde. Mi nombre es Santiago Reyes, hago parte del equipo de Mercadeo en Contífico y les doy la bienvenida a nuestro evento sobre planeación financiera, el antes, durante y después de una crisis. Antes de iniciar, queremos presentarles qué es Contífico, ¿no? Es el sistema contable online más avanzado, económico y amigable del mercado para todo tipo de industria o negocio. Contífico no requiere, digamos, la compra de costosas licencias o equipos de hardware sofisticados. Ofrecemos para las empresas y también a contadores y personas naturales, en general, una herramienta fácil y práctica para el manejo contable de sus negocios y actividades comerciales. Bueno, aquí, digamos, que el propósito, nuestro propósito va ligado también a que nosotros queremos que ustedes sean parte de nuestro crecimiento como empresa. Y nuestro propósito está en formar la vida de contadores y empresarios. Y lo hacemos posible a través de nuestras soluciones, nuestros planes. Digamos que a continuación pueden ver un código QR en pantalla. Los invitamos a que saquen su celular y lo escaneen para que un asesor se contacte de inmediato con ustedes y les pueda ofrecer, digamos, un plan que tenemos exclusivo para las personas que están registradas el día de hoy a la charla. De todas formas, hay muchas personas que a veces me dicen que están desde el celular. Entonces, en este momento también estamos dejando en el chat de la aplicación por el móvil y también en web, por si las personas también quieren darle clic directamente desde el computador, un botón que dice quiero más información. Este botón les va a llevar a una página donde nos pueden dejar sus datos y como dije, los puede contactar un asesor para que puedan aprovechar de este beneficio exclusivo que tienen por el solo hecho de registrarse el día de hoy. Bueno, aquí vamos a ofrecerles también planes de facturación electrónica y cuántifico POS, ¿no? Que les permite trabajar de manera offline y que les brinda la facilidad de obtener estadísticas detalladas de ventas. Bueno, mientras que ustedes pues miran el tema de los datos, les doy paso a Juan Pablo Navarro, quien es profesional en la rama de finanzas y manejo de datos. Juan Pablo cuenta con más de 18 años de experiencia en varias industrias como la educación, como industrias como la educación, petrolera, pesquera, cervecera y de telecomunicaciones. El protocolo de ese seminario web será muy sencillo. Para atender cualquier pregunta o solicitud, ustedes podrán escribir la solicitud en el campo habilitado durante la sesión donde nos están escribiendo en este momento. Ahí les vamos a recopilar y al final, en un espacio al final de la charla, nuestro speaker, que en este caso es Juan Pablo, va a tomar unos 10 minutos para responder las preguntas. Si por alguna razón presentan una desconexión, podrán dar clic en el cuadro de reconectar que les aparecerá en la parte superior de su pantalla para que vuelvan a ingresar a la reunión. De todas formas, yo voy a estar y el equipo de cuantifico va a estar muy pendiente. Por si algo ocurre, pueden escribirnos y nosotros estaremos pendientes hasta que se les solucione el problema. No siendo más, daremos inicio a la sesión del día de hoy. Esperamos que la disfruten. Recuerden que estas charlas las hacemos por y para ustedes. Los invitamos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales y nuestras páginas donde estamos publicando todos estos webinars para que estén 100% informados. Entonces, le doy paso a Juan Pablo. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Nuevamente saludarlos a todos, agradecerles por la presencia. Estoy convencido que se van a llevar muy buenos consejos. En muchos casos, poder apoyarlos con algo nuevo o aportar un granito de arena a sus conocimientos de finanzas y de contabilidad, obviamente. Y lógicamente, agradecerle también a Santiago por tenerme en cuenta a través de contífico para poder dar y brindar mi soporte y un poco de mis conocimientos. Y de esta manera también mostrarles que también la herramienta me ha servido a mí para poder dar este soporte a mis clientes. Vale, a ti muchas gracias. Correcto. Bueno, vamos adelante con la presentación. Bueno, el tema de hoy es planificación financiera enfocado en el antes, durante y después de la crisis. Estamos enfocados, bueno, básicamente en este momento con lo que sucede con el COVID. Tomando en cuenta que antes de esta pandemia ya el país tenía una recesión, estaba entrando una recesión y, bueno, a nivel mundial también se estaba presentando. Lo que hizo fue acelerarse y profundizarse esta crisis. Entonces, todos los negocios, además del país, todos los negocios se han visto envueltos en esta situación de generar recursos, buscar estrategias o alternativas para poder sostenerse un negocio. Porque la idea es que al final, si nos metemos a invertir o generar un negocio, generar empresa, es que duren el tiempo a pesar de las vicisitudes que se puedan presentar. Porque al final nosotros no solo somos el único país en el mundo que estamos sufriendo una crisis. Debemos aprender también de las estrategias utilizadas en otros países y otros negocios. Eso básicamente es lo que vamos a ver el día de hoy. Un poco de todo eso. Antes me gustaría presentarnos. Soy parte, soy el presidente de una empresa dedicada a asesoría financiera y de contabilidad y de impuestos. Este grupo de profesionales en el que nos encontramos es una experiencia importante en el soporte en toma de decisiones estratégicas de medianas y grandes empresas. Estamos muy especializados en la evaluación, control y seguimiento de todas las planificaciones de las actividades que dan seguimiento a temas administrativos, contables, tributarios y financieros. Incluyéndose inclusive en las devoluciones de impuestos. La propuesta de valor que nosotros tenemos es generar confianza en la toma de decisiones a través de las asesorías que brindamos. Obviamente esto debe llevarnos a la optimización de recursos, ya sea humanos, ya sea económicos, y que se ajusten a la legislación vigente desarrollando soluciones integrales. Esos somos Navarra. Entrando un poco en la materia, contextualizando el tema y la situación, debemos entender que tanto América Latina y el Caribe han sufrido una caída del 9.4% en economía, siendo esta, entre comillas, la peor contracción económica registrada desde el inicio de la pandemia, siendo cifras analizadas en el Fondo Monetario Internacional. Y asimismo, la evaluación que han hecho, viendo el panorama del 2021, que tampoco va a ser alentador al cierre del año, el FMI la sitúa como una de las regiones que tendrá menor crecimiento financiero. Si ya en el 2020 tuvimos un inconveniente, el 2021 también no tiene un pronóstico positivo tan favorable. Por tanto, estamos en una situación, evidentemente, un poco complicada. Entonces, debemos tener estrategias para suplir estas necesidades o poder salir adelante de este tema. Y ya profundizando en Ecuador la crisis económica a través de esta pandemia, que ya es una crisis, una contracción económica profunda, consideran los devaluadores que está dentro del 7.3 y 9.6% según las estimaciones del Banco Central, y la contracción estimada del FMI que está dentro del 10.9. Si se dan cuenta, las cifras de las contracciones de nuestro país están inferiores al promedio de América Latina. Entonces, y hay que tomar en cuenta que además de tener esta contracción económica sumado al gasto público que debe hacer, las medidas que tiene que tomar el gobierno para poder dar respuesta a la emergencia, y esto incluye la compra de vacunas, insumos médicos, el gasto en medicinas y los doctores para atender la emergencia, exige una movilización importante de recursos. Entonces, además, esto es un agravante a toda esta situación, ¿no? Entonces, el fuerte impacto en la crisis actual, combinado a la situación de debilidad fiscal previa, analizada antes y durante la pandemia, esto está generando financiamiento público de gran envergadura. Ya lo sabemos, estamos buscando financiamiento, y hace rato que lo venimos buscando. Entonces, las necesidades de financiamiento deben ir aumentando a nivel público hasta un 13.8% del tiempo. Aunque esta cifra podría variar, sensiblemente, dependiendo de la duración del impacto, del impacto final de la pandemia. Evidentemente, como debemos también, cada uno de nosotros tomar posesión de esto, o sea, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para que este impacto o esta pandemia no dure tanto tiempo? Entonces, ya sentando un poco esta crisis a las empresas y qué podemos hacer respecto a esta situación, debemos responder aceleradamente con planes de contingencia, siendo un poco más reactivos en este caso y en otros casos muy proactivos, pensando en qué acciones y decisiones se pueden tomar para cambiar el curso del negocio. Por ello, también es importante que muchos negocios, como les estaba mencionando, tienen que ser muy proactivos en la capacidad de hacer frente a la disrupción desde el punto de vista operativo y financiero. Por ejemplo, el análisis más importante, la respuesta que tenemos que tener, es cómo hacer el tipo de eficiencia con los colaboradores en teletrabajo, las fallas en las cadenas de suministro, inventarios perdidos o agotados, porque al final, si no tengo el correcto abastecimiento, tengo de alguna u otra forma una disminución de inventario, ¿qué pasa con las pérdidas de inventario? Que antes solían ser, en un momento normal, pasaban de ser un ratio o un indicador no tan importante, ahora son uno de los más importantes. Las caídas repentinas en la demanda, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué hacer con la caída de la demanda y de ciertos servicios? Porque ya un cliente no pudo estar conmigo, tuvo que cerrar o ya disminuyó porque el cliente ya no puede vender, si soy un proveedor de suministro, un proveedor de servicios. Entonces, en ese sentido, y entra, en ese sentido, entra muy importante el tema de evaluar o analizar lo que es la planificación financiera, ¿qué significa la planificación financiera? Siendo una herramienta fundamental para conseguir éxito, para tomar decisiones, tanto como ahorro o buscar, tanto el ahorro como buscar fuentes de financiamiento o en su defecto, cuando tengamos excedentes de efectivo, en el supuesto caso que lo logremos, buscar herramientas de inversión que permitan tampoco caer en ciertos riesgos. Y ahí viene la pregunta que debemos respondernos para tener una óptima planificación financiera. Evaluar o hacer una pregunta, ¿qué patrimonio dispongo? ¿Tengo claro lo que es un patrimonio? ¿Cómo lo tengo distribuido? ¿Lo tengo distribuido en activos financieros, inmobiliarios? ¿Qué pasivos tengo? ¿Cómo mi patrimonio versus mi pasivo me genera solvencia o puedo obtener liquidez de los mismos? Al final, esto nos lleva a evaluar tanto como empresarios como como asesores financieros cuáles son las necesidades de financiamiento, en ese caso, que se requieren y que se ajustan a la situación de la empresa. Entonces, ahí es donde precisamente debemos empezar a evaluar y plantear acciones. Durante la crisis, y ahí viene la parte muy importante de este tema de la planificación, ¿qué hacer durante la crisis? Durante la crisis, debemos conocer cuál es la posición actual del flujo efectivo, que es una de las herramientas fundamentales o el estado financiero fundamental para el tomador de decisiones. ¿Cuánto dinero dispongo? ¿Ese dinero realmente lo tengo disponible hoy o ya lo tengo comprometido? ¿Cuánto flujo efectivo estoy necesitando para cumplir mis obligaciones? ¿Y qué medidas puedo plantear inmediatamente para mejorar esta situación? Porque de lo contrario, lo que voy a caer es una iliquidez, de pronto una insolvencia, y al final no voy a poder cumplir con mis obligaciones, lo que significa no voy a poder comprar los insumos para tener las ventas necesarias, cayendo en una poca rentabilidad o pérdida, lo que significa también o se traduce como un cierre o una quiebra del negocio, que es lo que no queremos. Entonces, siempre hay que tener una posición clara. ¿Qué tengo? ¿Cuánto dispongo? ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Y cuánto necesito para cumplir mis obligaciones a corto o mediano plazo? Las obligaciones urgentes, lo que no es negociable. ¿Cómo modelamos? Ahí viene lo siguiente. ¿Cómo modelamos las distintas variables financieras y actualizamos periódicamente dichas proyecciones en un contexto cambiante como el actual? Es decir, si antes de la pandemia yo podía planificar el cierre del año dentro de un mes y ya sabía que tenía clara mi demanda, evidentemente, cuando me siento con mis clientes o tengo ya un pronóstico o un promedio o una estacionalidad de mi demanda y sé cuánto van a estar mis precios, los costos de mi producto y puedo establecer el precio, evidentemente, en esos momentos no existe cierta incertidumbre, pero ¿qué hacer con la situación actual? ¿Cómo podemos mitigar un posible cierre como el que vivimos durante este mes en negocios que normalmente atienden en la noche, restaurantes, cadenas de restaurantes? ¿Qué hacer? Entonces, ya el modelo que teníamos de un año, dos años de pronóstico o de presupuestos, ya debemos ajustarlo a cierto dinamismo, ya no hacerlo con tanto tiempo, inclusive hacerlo una vez al mes o dos veces al mes, pronosticar cada tres meses cómo va a ser nuestro cierre de mes o nuestro cierre de trimestre para ir moviendo estrategias que no nos permitan caer en problemas de liquidez, que es lo principal dentro del negocio. Entonces, ahí es cuando lo primero que debemos evaluar, porque una de las principales fuentes de la mejora de la liquidez, además de la venta, es evaluar qué clientes tengo que me pueden generar o que tengo riesgo de caer en incobrabilidad, porque yo tengo que contar con el pago de mis proveedores o el pago de mis obligaciones, pero así mismo tengo que saber cómo lo voy a cubrir y lo voy a cubrir la principal fuente de financiamiento o la principal fuente de generación de recursos es a través de la cobranza. Si ya sé que tengo dentro de mi evaluación de posibles riesgos de incobrabilidad voy a necesitar dinero para cubrir con mis obligaciones, ya tengo que tener claro cuáles son nuestros clientes, ya tengo que evaluar el comportamiento de ellos y hacer un análisis un poco más ácido a la hora de traer clientes nuevos y de cómo limpiar mi cartera actual, porque eso efectivamente puede hacernos o empujarnos a esa liquidez o insolvencia. Y al final, para la optimización del capital de trabajo y de las soluciones de crédito, siempre va a ser recomendable tener una lista de los no negociables. ¿Qué son los no negociables? Los no negociables son aquellas obligaciones que sí o sí son fijas para mantener el negocio. Por ejemplo, el arriendo mensual no lo puedo negociar, lo que puedo negociar es probablemente extenderlo un mes o extenderlo dos meses dependiendo de las obligaciones tributarias, las obligaciones con las instituciones laborales, el IES, el ministerio, son cosas que no se pueden negociar, pero las que sí podemos negociar y empezar a plantearnos refinanciamiento. Siempre tener claro cuáles son mis no negociables y con eso partir, cuáles son mis obligaciones no negociables y qué dispongo. Eso durante la crisis para poder entonces tener claro qué puedo negociar y qué puedo refinanciar y con quién sí puedo hacer mejoras en mis procesos de pago para no caer en incumplimientos a finales del día, que es lo que nos ayuda también a mantener el negocio. Como todo en la vida es un proceso y algo temporal, al final esperamos salir de esta crisis y qué hacer porque no podemos mantenernos con presupuestos un poco volátiles y al final también nos deja un aprendizaje estar en una crisis porque nos podemos equivocar también. ¿Qué hacer después de la crisis? Entonces ya cuando tenemos claro que ya salimos de este problema que nos ha dejado la crisis o del dinamismo en el que tuvimos que entrar para poder salir de esto o mantenernos a flote, ya después de la crisis con todos los aprendizajes debemos fortalecer si aún estando en crisis tuvimos que tomar estrategias para mantenernos a flote ya después de tenemos que fortalecer la posición de nuestra caja. Lo que disponemos en efectivo, qué hacer, cómo evaluar si diversificamos ese excedente probablemente de efectivo en inversiones temporales o en su defecto nuevos negocios que puedan diversificar el riesgo. Lo importante es saber que nuestro efectivo no puede quedarse siempre en cuenta bancaria porque si no se vuelve en términos financieros un activo ocioso. Siempre y cuando tengamos claro cuándo en función de la planificación del flujo de caja cuándo nos toca recurrir a nuestros propios recursos. Y asimismo esto debe llevarnos a mantener las proyecciones financieras y robustecerlas ya con nuevos escenarios. Ya tenemos claro qué pasó en la crisis. Entonces ya tenemos que también empezar a establecer nuevos drivers que nos establezcan nuevos escenarios que nos permitan mitigar el riesgo, nos permitan salir del inconveniente en cualquier momento. Insisto, lo hemos estado viviendo durante este mes. estábamos trabajando de alguna u otra forma normal, vino nuevamente un toque de queda y muchos negocios que es su gran que cerrar. Entonces tiene que buscar estrategias para no caer en un problema de liquidez o ver qué pueden hacer durante el día. Pero son escenarios que hay que evaluar, son escenarios. asimismo ya entrar en un modelamiento del plan de negocios, generar un modelo de negocios que tenga ya una estructura de capital que asegure una flexibilidad futura ante este tipo de incertidumbres o volatilidades. Tomando en cuenta y en términos financieros que nuestra estructura de capital se compone entre los terceros o son nuestros proveedores como los socios y accionistas o bueno, en el caso que en muchas ocasiones somos propietarios de nuestras propias empresas, pero la estructura de capital está compuesta por nuestro propio dinero y otra parte por proveedores. ¿En qué momento evaluamos qué es más conveniente apalancarnos más con nuestros proveedores y en qué momento es más conveniente más bien apalancarnos con nuestros propios recursos? Y entrando un poco en el concepto, en el significado de planificación financiera, se los he dividido en tres grupos, tres grandes grupos. Primero, la planificación financiera consiste en la elaboración de un presupuesto. Yo tengo que plantearme un presupuesto, así como mi propia economía o las finanzas personales en las finanzas del negocio deben de tener un presupuesto global. Estamos hablando desde el presupuesto de los ingresos, de mis costos directos, de mis costos fijos, de mis costos suntuarios, tengo costos suntuarios y tener clara cuál es mi rentabilidad esperada. Esto me va a llevar o la consecuencia principal de esto me va a llevar a adquirir una disciplina financiera para desarrollar hábitos de ahorro. Porque evidentemente en una crisis si no tenían las personas que les costó tener ahorros en el pasado antes de la crisis sufrieron mucho más durante la pandemia o durante esta emergencia o esta crisis. Pero en cambio bajo una educación financiera o una educación de ahorro poder enfrentar la crisis si bien es cierto fue dura pero poder suplir muchas necesidades bajo este tema bajo este concepto o este paraguas que es la planificación financiera. El segundo cuadro lo que me quiere decir es que la planificación financiera me permite tomar en cuenta o necesito o me obliga a tomar en cuenta los recursos existentes los activos mis recursos humanos existentes que están enfocados a garantizar la viabilidad de la rentabilidad la viabilidad del negocio y lograr los objetivos que me plantee porque hay que plantearse objetivos. Finalmente me permite también analizar la rentabilidad económica y financiera del plan de negocios establecido como se lo dije en la lámina anterior principalmente o una de las herramientas importantes dentro de esto es tener claro cuál es el plan del negocio el plan de negocios establecido desde el plan de mi plan de ventas cuál es mi expectativa de ventas cómo lo voy a lograr y a través de eso cuánta plata me va a dejar cuánta rentabilidad y liquidez me va a dejar. Entonces dentro del ámbito del desarrollo de la planificación financiera yo les hice este les estoy presentando este pequeño cuadro donde las condiciones preliminares para tener una correcta planificación financiera es tener una correcta planificación estratégica donde fijo los objetivos los lineamientos las acciones donde todas las áreas de la empresa participan para tener claro cuál es la meta a llegar la estrategia del negocio obviamente dentro de esta estrategia el área financiera toma un rol fundamental porque toma la posición de saber o mostrar cuánto va a costar y cuánto nos va a dejar entonces es muy importante la participación del área financiera o de la estrategia financiera entonces asimismo lo siguiente luego de estar en la planificación estratégica es evaluar estos escenarios estos planes de financiamiento y qué pasó en el pasado evaluar si lo que estoy haciendo ahora ya me generó un aprendizaje y cómo lo voy a hacer en el futuro ya sea con mejoras o ya sea manteniendo el método entonces la planificación financiera ya me genera una formulación de objetos financieros y estamos hablando de rentabilidad liquidez mejoras del flujo efectivo mejoras de la solvencia saber cuál es mi estructura de financiamiento y mi estructura de capital el diseño de políticas financieras estamos hablando de ¿sabes qué? voy a pagarles a mis proveedores voy a negociar con proveedores para pagarles a 60 días porque yo le cobro a mis clientes a 30 días políticas de que no puedo tener un inventario rotar mis inventarios más de dos semanas etcétera son políticas financieras que al final lo que hacen es mejorar nuestra situación nuestra salud financiera y evidentemente los mecanismos de control a través de KPIs financieros entonces esto nos va a dejar un paraguas o nos abre un paraguas que nos lleva a entender cuándo utilizar cuándo generar inversiones a través de un plan una planificación de inversiones cuando tengo excedentes de efectivo durante el año y cuándo tengo que recurrir a planes de financiamiento cuando en el momento hay un momento del año que voy a necesitar fuentes de financiamiento cuando necesito o sea si quiero hacer una expansión yo tengo dentro de mi plan en mi plan financiero un crecimiento en mi demanda lo cual me va a llevar a un crecimiento en compra de materiales o materia prima u otros elementos buscar fuentes de financiamiento entonces ¿en qué momento lo voy a necesitar? ¿en qué momento lo voy a recurrir a? ese básicamente termina siendo el documento o los reportes del plan financiero de la empresa lo que normalmente presentamos a Cireca al año los estados financieros los voy a tener que prospectar para tener claro cuándo tener claro el facing tener claro cada mes en qué momento voy a recurrir a ese es el desarrollo el resumen de lo que significa la planificación financiera entonces hay que tomar en cuenta estos aspectos estos son los aspectos más importantes dentro de la planificación financiera primero la planificación del efectivo el efectivo siendo un un input fundamental dentro de la planificación financiera siempre va a ser importante programar y planificar el presupuesto de caja del efectivo saber cuándo necesito y en nuestro caso en nuestro día a día tenemos en marzo que cubrir con los beneficios sociales del décimo cuarto en abril si generamos utilidades el año pasado necesito recurrir tengo que tener el efectivo disponible en diciembre porque tengo que cubrir los décimos terceros si quiero generar bonificaciones ya sea a los directivos ya sea a mis mejores colaboradores tengo que saber cuándo en qué momento lo voy a hacer entonces tengo claro cuál es la necesidad de efectivo y obviamente presupuestada la caja entonces a través de eso me planteo metas ya sea con las obligaciones financieras o cómo voy a generar flujos de efectivo para cumplir mis obligaciones financieras esto me lleva a hacerle seguimiento y al final lo que me lleva es anticiparme a ciertos cuando tenga déficits o cuando tenga mis excedentes porque efectivamente hay momentos que voy a necesitar y hay momentos que voy a tener excedentes y en qué momento los tendré qué haré con ellos y cuándo necesitaré y qué haré cómo haré para financiarme y el segundo aspecto importante es la planificación de la utilidad de la rentabilidad obviamente se va primero prospectar elaborando un buen estado de resultados comparando con las situaciones del pasado y creando creando este tipo de comparaciones y prospecciones que permiten evaluar y anticiparnos establecer metas de rentabilidad de los productos vendidos es tan importante saber qué productos son más rentables a través de evaluaciones del P&G de cada producto por ejemplo hay productos que ustedes pueden dentro de su portafolio que lo venden en un precio más alto pero la rentabilidad está dentro del 10-15% y otros que probablemente tienen un precio mucho más bajo pero la rentabilidad está dentro del 50-60% evidentemente saben qué camino coger saben a lo mejor un producto es amplio a lo mejor lo que quieren es vender mucho más y necesitan vender más volumen porque les da más rentabilidad pero sabiendo obteniendo la información pueden evaluar qué estrategia plantearse entonces se evalúan metas generar planes de optimización de recursos es decir si yo ya sé que un gasto que estoy haciendo o estoy realizando dentro de la empresa no me está generando valor simplemente un gasto fijo o evidentemente tengo un recurso que definitivamente no está funcionando hay que buscar planes de optimización de los recursos entonces son planes de ahorro saber empezar a evaluar comparar que el ahorro sobre el ingreso pero el costo sobre el ingreso está siendo o no siendo eficiente entonces hay que generar planes de optimización de recursos al final lo que necesitamos es plantear el nivel de utilidad que deseamos alcanzar eso es lo que nos lleva a la planificación de la utilidad yo quiero saber al final yo quiero que después de todo el ejercicio económico o dentro del mes me genere mi invento un EBITDA del 50% pero ¿cómo lo voy a lograr? entonces tengo que plantearme todas estas líneas y finalmente el último aspecto es los elementos tomar en cuenta cuáles son los elementos de la planificación cuáles son nuestros inputs y estamos hablando de que en el input tenemos mi precio la demanda cuánta cantidad la mezcla de productos que voy a tener la mezcla de productos que quiero llegar la óptima a la que quiero llegar cuáles son mis costos directos cuáles son mis costos asociados y si puedo negociar con proveedores para disminuir costos directos y así mismo modelar este tipo de esta forecast esta proyección ya con ecuaciones que nos permitan generar automatizaciones del modelo porque la idea es que el modelo se pueda automatizar a través de los inputs que yo he generado los drivers que he generado y al final los outputs que voy a obtener de esta planificación son los estados financieros proyectados estamos incluyendo el balance el flujo de caja y el estado de resultados que al final me bota la rentabilidad ¿qué busco con estos estados financieros proyectados? hacer el seguimiento a los ratios ¿cuán rentable estamos siendo? ¿cuán solvente estamos siendo? ¿cuán líquidos? ¿cuál es mi apalancamiento? ¿es sostenible en el tiempo este apalancamiento? entonces eso es lo que necesitamos como elemento de la planificación entonces yo les hago en esta lámina unos consejos prácticos en mi experiencia para alcanzar la meta financiera planteada porque una cosa es lo que yo genero en un modelo financiero yo lo hice muy bonito le puse las fórmulas las mejores fórmulas lo automaticé pero ya en la práctica no estoy alcanzando pues el método el modelo no estoy alcanzando la meta mucho de todo esto termina siendo disciplina pero ¿cómo genero mi disciplina? tengo claro el qué pero no tengo claro el cómo entonces en esta lámina les planteo el cómo identifique identifique claramente o hay que identificar claramente cuál es la fuente de mis ingresos hay que conocer cuáles son los beneficios tributarios obviamente dentro del ámbito de la ley hay ingresos que pueden ser grabables otros no grabables hay que entender que hay ingresos que me pueden permitir recuperar impuestos etcétera tengo que tener claro todo esto tengo que tener súper claro hay que tomar mucho control sobre los gastos tener clarísimo el nivel de detalle de los gastos y así mismo crear un presupuesto saber qué gastos sirven qué gastos no sirven qué gastos terminan siendo suntuarios y eliminarlos porque en tiempos de crisis los gastos no son relevantes hay que hacer un análisis de la situación financiera de la empresa es decir si no sé cómo está solo con ver el balance no significa que ya tengo un análisis de la empresa hay que hacer un análisis profundo insisto bajo los ratios financieros y ahí es importante el asesoramiento de un buen profesional que tenga experiencia y así mismo herramientas contables y financieras que permitan al asesor también llevarse o brindar el mejor consejo o asesoramiento adecuado para la estructura de cada negocio hay que definir los objetivos de corto plazo y mediano plazo básicamente la primera pregunta y esta es la más importante para mí es cómo me veo yo dentro de los próximos cinco años con mi empresa con mi negocio y partiendo de ese objetivo como tengo un objetivo macro empiezo a definir objetivos de corto plazo y de mediano plazo y corto plazo porque año a año seguimiento a esta meta voy a enfocado a lograrla o tengo que ir modificando en el camino algo que no me está dejando avanzar porque tengo claro cómo me veo en cinco años y así mismo hay que definir estrategias para alcanzar estos objetivos a mediano plazo y a corto plazo obviamente y ahí viene lo más importante para todos los dueños de empresas y asesores es que debemos enfocarnos en la parte de liquidez poner foco a la liquidez ajustando costos evitando el endeudamiento elevado o sea aumentar el endeudamiento porque el endeudamiento termina teniendo un costo entonces si este costo genera disminución de mi rentabilidad lo que voy a determinar es teniendo un exceso de liquidez pero no teniendo rentabilidad una liquidez que no es sostenible en tiempo entonces al final lo más importante es eso evaluar nuestros costos y mejorar nuestra liquidez o ponerle mucho foco a la liquidez planificar el efectivo evaluando los resultados obtenidos a corto plazo me permite mantener un plan o modificar como les decía y finalmente insisto en la en la contratación de herramientas contables y de control financiero y obviamente aquí se presenta la herramienta que generalmente utilizo con mis clientes o la única que utilizo con mis clientes que es contífico y que me ha servido durante todos estos años ¿cómo hacemos la medición del desempeño financiero? o cuáles son mis herramientas para medir el desempeño financiero de la empresa hay que tomar en cuenta o más bien les he dividido estos en tres tipos en tres grandes grupos el tipo de medición del desempeño financiero del negocio vamos a medir la liquidez la eficiencia de mis recursos y la eficacia de los mismos entonces a través de este tipo de mediciones yo puedo ir monitoreando si lo que estoy haciendo como como administrador de negocios o como administrador financiero está yendo por buen camino porque no siempre vender más está dejándonos una mayor rentabilidad hay que saber vender no siempre trae nuevos clientes nos va a dejar buenos clientes hay que saber captarlos entonces hay que monetizar cada una de estas iniciativas comerciales y la mejor manera es agarrando el estado los estados financieros y viendo donde está donde estamos teniendo oportunidades de mejora entonces dentro de la liquidez es importante la razón corriente la dependencia o bueno en otras palabras el apalancamiento financiero la razón corriente es un indicador de es un indicador que nos permite evaluar si estamos siendo cubriendo con nuestros activos corrientes y estamos hablando de nuestro nuestro banco lo que tenemos en inventario lo que tenemos en cuentas por cobrar lo que por ahí tengamos en inversiones inversiones orales si llegan a cubrir nuestros pasivos corrientes y evidentemente hay un indicador ahí de por medio que nos va a decir si estamos dentro del dentro del parámetro o no si podemos caer en algún momento en alguna iliquidez entonces eso básicamente es la razón corriente y la dependencia de los pasivos es la que nos ayuda a entender si estamos muy apalancados o muy poco apalancados si este apalancamiento es muy excesivo y si en algún momento este apalancamiento también tiene un costo mucho más alto que la expectativa de ganancia del negocio hay una ahí viene la privacidad que tiene una cierta similitud con la razón corriente la diferencia está en que en esta razón corriente de iliquidez no intervienen los inventarios es decir solamente evalúo si con mis cuentas por cobrar y mi banco puedo cubrir mis obligaciones a corto plazo básicamente como dice el nombre es una prueba ácida porque no me toma en cuenta si en algún momento vendo o no vendo ese inventario sino que si hoy cierro mi negocio si hoy me toca lamentablemente parar mi operación si mis cuentas por cobrar y lo que tengo en la cuenta bancaria me ayuda o me ayuda a cumplir con mis obligaciones corrientes por eso la llaman prueba ácida ahí tenemos el capital de trabajo neto que básicamente es mis activos menos mis pasivos y cuánto dinero dispongo para operar el capital de trabajo es el dinero que dispongo para cubrir con mis obligaciones prioritarias estamos hablando de sueldo cubrir mis pagos a proveedores importantes cubrir ciertos costos fijos que tocan cubrir dentro de un mes dentro de un periodo determinado de tiempo ese es mi capital de trabajo neto mis activos corrientes menos mis pasivos corrientes de ahí viene la eficiencia los indicadores de desempeño de eficiencia que dentro de todos estos importantes la eficiencia de los indicadores de eficiencia me miden la rotación de mis inventarios mis cuentas por pagar y mis cuentas por cobrar la suma o la o la combinación de estos tres indicadores de eficiencia que los acabo de mencionar me llevan a evaluar mi ciclo el ciclo de conversión del dinero mi ciclo de conversión de efectivo o sea tengo claro cuánto tiempo necesito o cuánto tengo tiempo tengo que esperar para que mi inventario se vuelva dinero cuánto tiempo tengo que esperar para pagar un proveedor y cuánto tiempo tengo que esperar para cobrar mis cuentas por cobrar o mis ventas una vez que yo generé la venta entonces la mezcla de estos tres me genera me dice me genera un tiempo un determinado un lapso de tiempo que me indica cuánto necesito para generar dinero estoy siendo eficiente con la con mi rotación de inventario mi inventario está rotando lo suficientemente bien para generar el dinero y cubrir hacer las ventas y poder cubrir pagarle a mis proveedores ese indicador de eficiencia o estos tres indicadores de eficiencia me permiten evaluar y tener claro dónde tengo que empezar a ajustar si es importante comprar grandes cantidades de inventario probablemente porque ese inventario o esa mercadería que estoy comprando tiene un buen precio entonces quise aprovechar el precio y quise comprar más es rentable me genera solvencia eso no será que esa compra excesiva me pueda generar liquidez en el tiempo mis clientes están dispuestos a pagarme en un corto plazo un plazo menor de tiempo para poder cubrir el pago a proveedores o el financiamiento que voy a tener que incurrir tiene un costo elevado o es muy bajo y que si me permite no me afecta la rentabilidad esperada son preguntas que tengo que hacer a través me puedo hacer a través de la evaluación de la mezcla de estos tres indicadores y al final mi rotación de activos porque no todo en la vida no todos los activos que tengo son eficientes hay activos que probablemente tengo activos ociosos llámense maquinaria inclusive dinero en la cuenta entonces tengo que evaluar si la rotación de activos o la rotación que tengo de mis activos actualmente es o no es eficiente entonces ese indicador también es muy relevante refiere la eficacia dentro de la eficacia entre la rentabilidad que es mi margen bruto de utilidad es mis ventas netas versus mis costos directos y dentro de mis costos directos estamos hablando del costo de venta ya sea el costo de producción y el costo de productos vendidos o mis costos de o mis costos de venta de los artículos que estoy vendiendo valga la redundancia ese es mi margen bruto de ahí viene mi contribución marginal que a diferencia del margen bruto al margen para llegar a la contribución marginal ya le meto la mano mis costos directos de producción y mi mano de obra entonces aquí entra otro 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 monto adicional que me afecta a mi margen de contribución pero obviamente terminamos hablando de lo mismo a qué nivel de mis costos directos de mi mano de obra directa en el caso que tenga una empresa de producción si tengo una empresa de servicio las comisiones que pago o los honorarios que pago a la gente que esté dentro de mi empresa de servicio y al final lo que me queda como línea la utilidad antes de los impuestos depreciaciones y amortizaciones que termina siendo como una utilidad líquida porque a esa todavía no le descuento ciertos gastos que no son necesariamente salidas de dinero por ejemplo la depreciación y la amortización que no fue una salida de dinero per se en el periodo fue una compra que afecta mi balance que si bien es cierto afectó mi efectivo si es que lo pagué de contado pero en el estado de resultados no termina afectándome la rentabilidad a ese nivel de utilidad no me afecta para mejorar o calcular los impuestos ahí viene la rentabilidad sobre los activos que a diferencia de la rotación como les decía antes es saber si este activo termina siendo eficaz con la realidad del negocio o sea si lo necesito o no ahí me empiezo a evaluar si a la final lo que necesito es venderlo o si este activo está muy rentable pero en su momento va a generarme voy a necesitar comprar algo más y la rentabilidad sobre mi patrimonio si mi patrimonio o las utilidades que estoy generando están acorde a las expectativas si está siendo rentable acorde a la inversión que he hecho esos tres grandes grupos de indicadores de medición de desempeño nos permiten evaluar cómo estamos dónde estamos a dónde quiero llegar estoy haciéndolo bien ahora les voy a presentar les voy a mostrar rápidamente con todo lo que les he dicho antes cómo la herramienta o cómo este cuantífico me permite obtener cierta información obtener información y al final también cómo yo puedo esta información transformarla en en análisis entonces les voy a mostrar rápidamente cómo se entra evidentemente muchos de ustedes ya han entrado Juanpa un segundo por favor Juanpa mientras que digamos tú estás buscando el ejemplo les confirmo nos están preguntando que si la grabación va a ser enviada claro que sí la grabación va a ser enviada como les comenté al inicio va a ser enviada al correo que utilizaron para el registro del evento entonces no no tienen por qué digamos que enviarla al chat sino que simplemente vamos a enviar un correo donde esté el link de la grabación vale para acá gracias listo muchas muchas gracias ya estoy ahí entonces bueno entramos con nuestro usuario cogemos empresa en la que estén asesorando si son dueños de su empresa escogen su empresa siempre va a ser importante mencionarles que no va a ser fácil analizar una cuenta o las finanzas de una empresa si la información ingresada en un así sea el non-pro-ultra de los sistemas si la información ingresada no es consistente o está incompleta entonces para eso siempre va a ser importante o asesoramiento o soporte contable para poder llegar a tener las mejores tomar correctas decisiones en función de los indicadores algo también importante que les quería mencionar ventajosamente el sistema estoy mostrando el demo del codifico aquí deberían aparecer números ventajosamente el sistema ya les presenta un tablero de indicadores financieros aquí les pone el ARPU les pone utilidad anual y esta utilidad anual como les decía básicamente son indicadores que nos permiten evaluar la eficiencia del negocio la eficacia del negocio y los días de pago como les decía antes también los días de rotación de mi ciclo de conversión del dinero bueno ¿cómo tengo información van a reportes reportes financieros balance general estados de resultados unos ponen el periodo que quieran evaluar el periodo que quieran comparar se lo bajan a excel y trabajan la siguiente información es de esta manera insisto podemos obtener mucha información para analizar como financieros y tomadores de decisiones ahora les voy a compartir ya el trabajo final a donde quiero llegar Andrés Salazar antes que nada voy a apuntar tu pregunta porque si tengo un par de indicadores que puedo mencionártelos déjame terminar la presentación gracias listo esta es una forma de una pequeña plantilla que pueden utilizar que también se las puedo compartir que pueden generar los inputs o ingresar su información y sacar los ratios o indicadores importantes del negocio entonces aquí generalmente o mejor dicho aquí lo que ustedes van a poner son la información que tienen financiera o contable en su sistema tienen todo el balance general los activos sus pasivos su patrimonio su estado de resultados yo estoy aquí analizando tres periodos porque quise evaluar cómo se ve la empresa o este negocio en tres periodos diferentes en el tiempo y empiezo a evaluar rápidamente mis indicadores financieros mi capital de trabajo mi índice de liquidez mi prueba ácida cuánto rota mi cartera cuánto rota mi inventario cuántos días de inventario total tengo y cuántos días tengo promedio para pagar a mis proveedores y luego de esto empiezo a evaluar también cómo se está cuán eficiente está siendo mi flujo de efectivo mi margen bruto de mi flujo de la utilidad cuánto crecimiento está generando después generando en el flujo de caja cuántos gastos generales administrativos sin depreciaciones estoy generando el inventario cuánto está afectando mi caja y cuánto me está dejando eso de ese lado desde otro punto de vista así mismo les dejo estructurado mi balance empiezo los análisis verticales para evaluar cuán eficiente sigo entre un periodo y otro y mis indicadores financieros o los indicadores financieros que se los presenté anteriormente que los tengo de una manera presentada de una manera diferente esta información nos permite tomar decisiones y les voy a poner un ejemplo súper muy claro por ejemplo vámonos a los días promedio de los días de rotación o los indicadores de eficiencia si ustedes notan el día en promedio de inventario en este ejercicio dice 11 en el año 2018 13 días en el 2019 y 84 en el año 2020 es decir empecé a hacer compras en el año 2020 porque quise aprovechar este ejemplo en este ejercicio dentro de la investigación se quiso aprovechar de una mejora en el precio entonces me llené de stock de materia prima pero eso te afectó mi indicador de eficiencia es decir pasé del 10 que fue en el 2018 a un 83 días guardado mi materia mi materia prima en bodega en el cual puedo correr el riesgo de que se me dañe inclusive el almacenamiento tiene un costo incrementar mi costo de almacenamiento y eso no fue evaluado porque quise aprovechar mi precio es importante tomar en cuenta este tipo de cosas y al final miren la cuenta por cobrar si bien es cierto en el tiempo ha ido reduciendo en el año 2018 necesito para poder prácticamente 80 días para poder generar recursos sumado los 84 días que tengo de inventario tengo 163 días para generar recursos y poderle pagar a mis proveedores pero yo mis proveedores en promedio tengo que pagarles en 136 entonces estoy cayendo en una iliquidez en la cual necesito por lo menos 27 días de dinero disponible para poder cubrir esta obligación con mis proveedores porque ya yo tengo 163 días para generar recursos uno de los indicadores más importantes porque yo con esto puedo decidir o definir si realmente es importante comprar más inventario mi política de crédito tengo que mejorarla disminuir mis periodos de crédito o negociar mejores plazos con mis proveedores eso como un ejemplo y se lo dejo ahí porque en honor al tiempo me gustaría escuchar sus preguntas y voy a empezar respondiendo la primera pregunta que hizo aquí está Andrés Salazar hay dos indicadores que me gustaría mencionárselos y no los tengo en este cuadro que es el indicador de la eficiencia del gasto que hago en mano de obra directa o mis gastos directos de sueldos que no necesariamente es el mismo gasto de nómina que yo hago con mis empleados administrativos o de ventas dependiendo de la estructura del negocio este indicador me permite tener claro que por cada dólar que yo invierta o gaste en mano de obra cuánto margen bruto cuánto margen bruto me dejó yo se lo presenté en la lámina anterior cuánto margen me deja o cómo se evalúa el margen bruto que es la venta neta menos mis costos directos asociados cuáles son mis costos estamos hablando de materia prima o mi costo de venta de los productos perdidos al final de ese margen bruto lo valoro cuántos dólares gastar en mano de obra directa o en costos directos de sueldos asociados ese es el primer indicador el otro indicador es cuánto cuánto margen de contribución me deja por cada nómina administrativa y es eficiencia administrativa en el tiempo comparado con otras empresas de la industria o comparado con industria y la siguiente pregunta normalmente nos hacemos la gente que hemos necesitado personas necesito subir de las personas porque su pregunta es importante normalmente vienen nuestros propios colaboradores y se saque necesito un momento de sueldo bueno evaluemos cómo lo evalúas evaluamos cuánta rentabilidad esos son los indicadores que podría por con mayor detalle ahora sí me gustaría atender las inquietudes gracias Juan perfecto si tienen preguntas por favor los invitamos a realizarlas a través del chat pueden dejarnos su pregunta y Juan Pablo con mucho gusto la podrá contestar nos preguntan que si nos puedes pasar las plantillas que nos mostraste será que es posible que nos envíes vale perfecto en el correo que se va a enviar aquí nos pregunta Carlos Andrés Carlos en el correo que vamos a enviar en 24 horas te la podremos también adjuntar la plantilla también que mostró Juan Pablo no hay problema creo que la pregunta que le diste era la única que había Andrés Salazar que dijo muchas gracias perfecto bueno digamos que la otra pregunta para complementar el tema al Excel es que claro les enviaremos como ya lo había mencionado las memorias del evento al correo que utilizaron para el registro y lo pueden consultar ahí por si de pronto aquí una persona me dijo que Renato dijo hola llegué media hora tarde estoy perdido tranquilo ahí puedes consultar la grabación y te puedes adelantar los 30 minutos que tal vez digamos que no viste por aquí Marta nos pregunta una duda yo manejo con ustedes mi contabilidad hacen ustedes consultorías independientes sobre los aspectos financieros de mi empresa y cómo corregirlos si tú de pronto quieres más información Marta nos puedes escribir al link nos puedes dejar al link que estaba en el chat nos puedes dejar ahí tus datos y con mucho gusto un asesor se va a comunicar contigo y puedes solucionar lo que necesites por aquí Ana Zúñiga dice muchas gracias por la explicación muy buena Jorge Cabanilla también nos dice excelente exposición Juan Pablo y también Nadis nos saluda y vale les pasé mi contacto exacto si te iba a decir si para que quiera contactar a Juan Pablo si si desean exactamente así es ahí está el número de Juan Pablo por todo gusto todo disponible exacto por aquí nos pregunta Diego Barco dice algún libro que recomiende para el sobre análisis financiero algún libro algún libro mira te voy a mostrar uno que utilizo bastante como hablamos de estrategias de inicialmente como les decía la planificación financiera es parte de la planificación estratégica uno de los libros que yo utilizo para las evaluaciones y enseñamientos es este es una metodología de estrategia se llama scaling up uno de los capítulos que habla dentro de todo este plan estratégico es el efectivo se enfoca mucho en el plan financiero en el efectivo cómo generar o hacer más eficiente el manejo de mi flujo no necesariamente porque el método que hemos aprendido es mejorar la rentabilidad la rentabilidad es importante pero si mi rentabilidad con una mejora de mi flujo de caja yo esa rentabilidad en el tiempo no va a ser sostenible porque no voy a saber si estoy dando o no recursos porque puede ser que pagar más rápido y no sé cómo tal vez tenga clientes que me hagan caer el riesgo de incobrabilidad entonces este libro a mí me sirve y otro bueno de finanzas para directivos que estuve en el IDE y bueno un otro libro internamente súper bien muchísimas gracias al parecer creo que no no tenemos preguntas por el momento de nuevo muchísimas gracias por la asistencia de todos tenemos tenemos más de 135 personas conectadas por el momento les damos las gracias por quedarse con nosotros hasta este momento por su puntualidad aquí Juan Pablo también nos dejó su número por si necesitan también su contacto está el número de Juan Pablo como ya lo dijimos entonces vamos a enviar las memorias y los archivos también que expuso Juan Pablo muchísimas gracias a ti por tu presentación Juan Pablo y gracias a todos nuestros asistentes por el día por su tiempo aquí nos existe gracias a ustedes también gracias listo que estén muy bien gracias pasen bien